Todos los días, ella quiere que la soben todas las noches y todos los días. Ella me dice que tú no tienes bujía y en la cama tú la tienes, pero bien aburría. Palomo, tú no tienes bujía, pero un palomo la tienes aburría. Palomo, el auténtico príncipe con los consejitos urbanos, matando en la calle, haciendo historia con los urbanos. Los consejitos urbanos, en la madre. Señores, esto va para usted que vive una vida vepa en una sociedad que está Harley Davidson. Enderécese. Señores, en esta ocasión el consejito es para el empleado privado o público. ¿Cómo usted sabe que usted está caliente en su trabajo y que está a punto de ser cancelado? Por ejemplo, usted se da cuenta de que usted ya casi se fue de esa empresa. Cuando usted llega por la mañana y entra a la oficina y dice buenos días y todos los compañeros se le quitan del lado. El nombre suyo está caliente en esa empresa. ¿Cómo usted se da cuenta que está caliente? Cuando usted llega, que la secretaria le dice, mira, que dice el jefe que antes de entrar a tu oficina pase por la de él. ¿Pero a qué? ¿Pero a qué? Déjame atender mi trabajo que yo quiero vivir también. Por ejemplo, ¿cómo usted se da cuenta que usted está caliente? Cuando usted va a todo el mundo extraño y usted llama al que limpia, que es pana suyo. Y usted le pregunta, ve acá, ¿tú he escuchado el nombre mío por aquí? Y él le responde, yo no escucho el nombre de nadie, yo me limito a limpiar, que eso es lo que yo hago. Pero ¿por qué tú no me dices cuál es la dema contra mí? ¿Cómo usted se da cuenta que usted está caliente en su trabajo? ¿Usted se da cuenta que usted está caliente en su trabajo? Cuando la doña que sirve el café, le ha servido el café a todo el mundazo. Y a usted le dice, fulano, ¿quiere café? Y usted le dice, sí, yo quiero. Y ella le dice, ah, pues vete a la cocina, que la greca yo creo que queda. Usted está casi cancelado, me dijiste, está casi cancelado. Está llamándome, Torodi.